Volvemos con esta historia, después de 20 años por primera vez en un acto público, comandantes de las antiguas FARC pidieron perdón por hechos de secuestro y violencia a líderes políticos y sociales en la provincia de Vélez, en Santander. En 1997, Mario Suárez fue secuestrado por el Frente 23 de las FARC mientras se postulaba como candidato a la alcaldía de Landazuri, Santander. Este hecho marcó la vida de Jefferson Mario Suárez, su hijo, quien estuvo presente en el evento donde el bloque Magdalena Medio de las extintas FARC pidió perdón a las víctimas de los crímenes cometidos en la provincia de Vélez, Santander, entre los cuales se encontraba su padre. Mi papá lo secuestra a la FARC y fue asesinado por miembros del ejército y con cómplices de las autodefensas del Magdalena Medio. Por primera vez en 20 años, la extinta guerrilla de las FARC pidió perdón públicamente a las víctimas por los crímenes cometidos contra líderes políticos y sociales en la década del 2000. Entre los que se disculparon estaba Rodrigo Londoño Timochenko, quien destacó la falta de justificación política para privar a una persona de su libertad. Con vergüenza debo reconocer que incurrimos en una práctica atroz que laceró el alma y el cuerpo de las personas que estuvieron cautivas. Pero también laceramos y afectamos gravemente a las familias de las personas secuestradas y a las comunidades que ellas representaban. Por su parte, Pastora Lape, excomandante del bloque Magdalena Medio, también pidió perdón. Entendemos que el perdón es una construcción a largo plazo en el que vamos todos aliviando el corazón. Sin embargo, el dolor en algunas víctimas no les permitió aceptar este perdón. Yo no los puedo perdonar. Que a mí me digan, ¿y qué prefiere? ¿Una gota de verdad o un océano de mentiras? Para mí ustedes son el océano. La falta de presencia de ministros o el mismo presidente de la República fue reclamada por las víctimas. Teníamos un mínimo derecho a que si ellos están comprometidos con la aplicación del acuerdo, con el cumplimiento del mismo, estuvieran aquí para las víctimas y para los firmantes del acuerdo. El evento culminó con la firma del Manifiesto de Paz y Reconciliación. Las víctimas expresaron su esperanza de que este encuentro no se quede simplemente en un acto simbólico de reparación, sino que también impulse acciones concretas para evitar la repetición de tales atrocidades.